¡Hola! ¿Qué tal amigas, amigos? Bienvenidos a mi canal Cocinando con mi Lucy. Gracias por acompañarme en un vídeo más. El día de hoy te traigo una receta básica pero muy importante en nuestra cocina mexicana que viene siendo el arroz rojo. Vamos a prepararlo el día de hoy y nos va a quedar riquísimo. ¡Acompáñame! Solo vamos a necesitar 2 tazas de arroz. Yo utilicé esta medida que aproximadamente son 450 gramos y por lo tanto vamos a utilizar lo doble de agua que vienen siendo 4 tazas de esta misma medida. Vamos a necesitar 150 mililitros de aceite, el de tu preferencia, un cuarto de cebolla finamente picada o 70 gramos, un dientito de ajo finamente picado, 120 gramos de chícharos, una zanahoria mediana que equivale también a 120 gramos aproximadamente, medio masito de cilantro fresco que aproximadamente son 30 gramos. Para la salsa vamos a necesitar 3 jitomates rojos lo más maduro posible aproximadamente son 250 gramos, un trocito de cebolla aproximadamente son 50 gramos y un dientito de ajo. Para sazonar vamos a necesitar consomé de tomate el necesario. Comenzaremos cociendo nuestros 3 jitomates. Vamos a lavar perfectamente el arroz hasta que su agua salga bien limpia, esto es para retirarle todo el almidón y eso nos ayude a que el arroz no salga perfecto. Una vez bien lavado lo vamos a dejar estilando hasta que se seque. Vamos a preparar esta sencillísima salsa solo licuando los 3 jitomates, el trozo de cebolla y el dientito de ajo, no vamos a agregar nada de agua, una vez bien licuado lo reservamos. Aquí ya tengo mis 4 tazas de agua, las voy a poner a hervir, recuerda que también puedes utilizar caldo de pollo. Aquí ya tengo mi cazuela con el aceite bien caliente, vamos a sofreírlo a temperatura alta. Una vez que nuestro arroz ya está bien seco lo añadimos al aceite y empezamos a sofreírlo por unos minutitos sin dejar de remover para que nos quede parejito. Ese paso es muy importante, así es de que no te lo saltes, no dejes de remover este arroz hasta que quede transparente. Aquí ya empieza a sonar separadito, así es de que ya es momento de agregarle la cebolla y el dientito de ajo. Seguimos sofriendo por unos minutitos más para que el ajo y la cebolla queden bien sofritos junto con el arroz y el arroz cambie de color. Nuestro arroz ya cambió de color, ya está parejito, ya se sufrió el ajito y la cebolla, así es de que es momento de agregarle esa pastita de tomate que preparamos y lo vamos a incorporar muy bien a todo el arroz y vamos a estarle removiendo hasta que nuestro arroz absorba perfectamente toda esa pasta de tomate y reduzca su líquido. Ya agregué 4 cucharaditas de consomé de tomate para que se diluya perfectamente en el agua caliente. Es momento de anexarlo al arroz que ya tenemos bien sofrito con nuestra pastita de tomate. Lo vamos a incorporar perfectamente. Vamos a agregar la zanahoria que tenemos cortada en cubitos y los chícharos. Removemos cuidadosamente para que se integren bien al arroz. Ahorita todavía estamos trabajando con fuego alto. Es momento de rectificar el sazón. Depende de cada persona. Si crees que te hizo falta es momento de agregárselo. Voy a amarrar mi masito de cilantro con una ramita del mismo para evitar que se esparza por todo el arroz. Esto nos va a ayudar a aromatizarlo y a darle un sabor delicioso. Una vez que llega soltado su hervor es momento de taparlo y bajarlo a fuego muy bajito. Ya pasaron los 10 minutitos. Es momento de revisarlo. Con una cuchara cuidadosamente por las orillitas vamos a despegarlo. Esto nos va a ayudar a que baje el líquido y nuestro arroz se cosa más parejito. Igual vamos a hacerlo en el centro. Y volvemos a tapar por unos 5 minutitos más. A nuestro arroz ya solo le faltan unos minutitos pero mi cazuela no cierra herméticamente por ser de barro. Así es de que me voy a ayudar con un trozo de papel encerado. Esto me va a servir para que se concentre más el calor y nuestro arroz quede perfecto. Solamente utiliza este paso si tu cazuela no cierra muy bien. Vamos a revisarlo. Ya consumió todo su líquido. Es momento de retirarle el cilantro. Ya quedó perfectamente aromatizado. Huele delicioso. Vamos a separarlo con un tenedor. Quedó perfectamente parejito cocido. Es momento de dejarlo enfriar. Llegamos al mejor momento de la receta que es servir este delicioso arroz. Ve que bonito nos quedó. Te invito a que lo prepares y que lo disfrutes con tu platillo favorito. Pues ya tenemos el resultado de este delicioso arroz rojo. Como pudiste ver fue muy fácil prepararlo. Muchísimas gracias por haberme acompañado en un video más. Si no te has suscrito te invito a que lo hagas. Es totalmente gratis. Dale like si te gustó la receta. Sígueme por Facebook y nos vemos hasta la próxima.